Hola chicas y chicos de cuarto. En el vídeo de hoy os voy a explicar la conjugación. Antes de comenzar, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que ya hemos estudiado en el tema 9 acerca del verbo. Los verbos son palabras que indican acciones o estados de personas, cosas o animales. Cuando hablamos de acciones, nos referimos a pintar, correr, rugir, guardar, caminar. Cuando nos referimos a estados, hacemos alusión a los verbos ser, estar o parecer. Aquí os muestro algunos ejemplos. En mi clase somos 15 alumnos. Raúl está muy contento. Ese periodista parece interesante. También hemos estudiado que una forma verbal expresa persona, número, tiempo y modo. La persona puede ser primera, segunda o tercera. El número puede ser singular o plural. El tiempo expresa cuándo ocurre la acción. Así podemos encontrar verbos en tiempo presente, pasado o futuro. El modo expresa la actitud del hablante. Así podemos encontrar verbos en indicativo, subjuntivo o imperativo. Pues bien, en este tema vamos a estudiar que las formas de un verbo tienen dos partes bien diferenciadas. La raíz y la desinencia. La raíz es la parte que comparten todas las formas de un verbo. No cambia. Aquí os he mostrado el verbo llamar en tiempo pasado, pero si lo conjugáramos en tiempo futuro, tampoco cambiaría la raíz. Mirad, yo llamaré, tú llamarás, él llamará, nosotros llamaremos, vosotros llamaréis, ellos llamarán. Como podéis comprobar, la raíz no cambia, siempre permanece igual, que es la doble L, A y M. Y es la desinencia la que aporta información sobre persona, número, tiempo y modo. Mirad, si escogemos el verbo llamé y nos fijamos en él, es gracias a la desinencia, esta parte de aquí, la E, la que nos indica que está en primera persona del singular, tiempo pasado y modo indicativo. Seguimos avanzando. El conjunto de todas las formas de un verbo es su conjugación. Y en dicha conjugación se agrupan todos los tiempos verbales, en presente, pasado y futuro. Y los podemos encontrar en todas sus formas. Simples y compuestas. Y ahora os preguntaréis, ¿qué diferencia hay entre una forma simple y una forma compuesta? Mirad, los tiempos simples están formados por una sola palabra. Así podemos encontrar los verbos cantaré, soñaba, bailaremos, pintó. Los tiempos compuestos están formados por la forma conjugada del verbo haber y el verbo principal en participio. Os muestro dos ejemplos. Primero, haber y bailar. Como podéis comprobar, lo vamos a poner en una forma compuesta. Vamos a escoger la segunda persona del singular. Tú has bailado. Hemos conjugado el verbo haber y hemos puesto el verbo bailar en participio. Como podéis comprobar, termina en ado. ¿Por qué? Porque todos los verbos cuyo infinitivo terminen en ar, van a formar su participio en ado. Os muestro otro ejemplo. Haber y comer. Y lo vamos a conjugar. El bebé ya ha comido. Como podéis comprobar, hay una pequeña diferencia entre el participio de bailar y el participio de comer. El participio de bailar termina en ado y el participio de comer en ido. ¿Por qué? Porque cuando el verbo termina en su infinitivo, termina en er, su participio lo hace en ido. Ocurre lo mismo con los verbos cuyo infinitivo termina en ir. Así tendríamos de comer, comido. De vivir, vivido. De recoger, recogido. Y de divertir, divertido. Avanzamos un poquito más. Existen tres modelos de conjugación. Primera, segunda y tercera. Y la mayoría de los verbos se conjugan como el verbo modelo de su conjugación. El verbo modelo de la primera es cantar. De la segunda es comer y de la tercera es vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que si conocemos las formas verbales de la conjugación de cantar, podríamos conjugar cualquier verbo que termine su infinitivo en er. Y lo mismo sucedería con la tercera conjugación. Bien, ¿cómo sé a qué conjugación pertenece cada verbo? Pues hay que prestarle atención al infinitivo. Si su infinitivo termina en er, pertenece a la primera conjugación. Como es el caso de cantar, disfrutar, bailar, apagar, cocinar... Seguro que vosotros conocéis un montón de verbos más. Si su infinitivo termina en er, pertenece a la segunda conjugación. Como es el caso de recoger, florecer, beber, coser, resolver... Sin embargo, si su infinitivo termina en ir, pertenecería a la tercera conjugación. Como es el caso de admitir, competir, divertir, batir... Os voy a mostrar algunos tiempos verbales de las tres conjugaciones. Aquí os muestro los verbos hablar, beber y vivir. Vamos a fijarnos en el verbo hablar y vamos a comprobar que el tiempo presente se conjuga igual que el verbo cantar. Mirad, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Lo mismo ocurre con el verbo beber y el verbo modelo de la segunda conjugación que es comer. Mirad, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis y ellos comen. Como habéis comprobado, las desinencias no cambian. Y así ocurriría con la tercera conjugación. En esta diapositiva os muestro los verbos trabajar, comer y dormir en tiempo futuro. Y el ejercicio que vamos a hacer es comparar estos verbos con los verbos modelo de su conjugación. En el caso de trabajar, como bien recordáis, es cantar. Vais a comprobar cómo las desinencias no cambian. En el caso de la tercera conjugación, nos venimos a la tercera columna, hacia la derecha, y vamos a comparar el verbo dormir con el verbo modelo de su conjugación que es vivir. Yo viviré, tú vivirás, él vivirá. Como podéis comprobar, la raíz permanece igual y es la desinencia la que va cambiando. Es por ello que decimos que si conocemos todos los tiempos verbales de la conjugación del verbo modelo, podemos desarrollar cualquier verbo que pertenezca a su conjugación. En esta diapositiva os muestro los verbos trabajar, comer y vivir en una de sus formas compuestas. Esta no es la única, hay otras más, pero vamos a tomar el pretérito perfecto compuesto como referencia para comprobar que la parte que se conjuga es el verbo haber. Y el participio permanece igual a lo largo de sus diferentes tiempos verbales. Mirad, nos vamos a fijar en la columna de la segunda conjugación. Yo he comido, tú has comido, él ha comido. Ahora, vamos a desarrollar una forma compuesta, pero en un futuro. Yo habré comido, tú habrás comido, él habrá comido y así sucesivamente. Podéis comprobar que es el verbo haber el que va cambiando y el participio permanece igual. Para finalizar, hay que apuntar que algunos verbos se conjugan de manera distinta. Es el caso de los verbos ser, estar o haber. Aunque su infinitivo termina en ar o en er respectivamente, no se conjugan igual que en el verbo modelo. ¿Por qué? Porque presentan cambios en la raíz. Es el caso del verbo ser, que presenta modificaciones en la propia conjugación presente, como podéis ver. Yo soy, tú eres, él es. O incluso presenta esos mismos cambios cuando hablamos del pasado. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos. También pueden presentar cambios en las desinencias. Es el caso del verbo estar, a pesar de que su infinitivo termina en ar, no se conjuga igual que el verbo modelo. Mirad, podemos verlo en la primera persona del singular. Yo estoy, yo canto. Sin embargo, el resto de formas ya coinciden las desinencias. Tú estás, tú cantas, él está, él canta y así sucesivamente. Pues bien, chicos, hemos llegado al fin de la presentación. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poquito mejor este contenido. Cualquier duda sabéis que nos tenéis disponibles, tanto en las videollamadas diarias como en los mails. Un besito para todos. Gracias.